El director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Ramírez Landa Verde, dijo durante la entrevista frente a frente de Telecorporación Salvadorena que no se puede descartar que existan grupos de exterminio en el país, pero aclaró que en la mayoría de los homicidios múltiples han participado pandilleros que han sido capturados y condenados por estos crímenes. ¿Se puede descartar que existan grupos de exterminio en el país? No debemos descartarlo. ¿Pero hay pruebas que sí digan que existen estos grupos? Nosotros podemos decir que hemos tenido casos, incluyendo algunos en los que ha participado personal de la Policía Nacional Civil. ¿Personal de la Policía involucrado con grupos de pandillas o con grupos de exterminio en exterminio? No, el caso más reciente fue un homicidio múltiple ocurrido en el municipio de La Libertad. La investigación nos confirmó la participación de un grupo también de pandillas, pero en los cuales había participado un miembro de la Policía Nacional Civil. El director de la PNC aseguró que avanzan las investigaciones para determinar quiénes cometieron la última masacre ocurrida en el Cantón Majahual, en el Puerto de La Libertad, donde no descartan nada para llegar a los verdaderos culpables. Y recordó que el quíntuple homicidio sucedió en enero en el Cantón Plan del Pino, en el municipio de Ciudad Delgado, y ahí participaron pandilleros quienes ya están capturados. ¡Gracias!